¿Canto en qué estudias esta lengua? Hola, chamo mi Benet. Soy estudiante de lenguas modernas en la Universidad de Oxford. Hay seis meses que comencé a aprender galego. Hola, soy de Singapur. Estudio lenguas modernas en Oxford. Estudio español y portugués. Estudio galego desde hace seis meses. ¿Por qué tomaste esa decisión de hablar galego? Pues decidí estudiar galego porque en la época del instituto tuve un profesor que era de ascendencia galega y siempre nos hablaba de la excelencia, de la cultura, de la literatura, cultura, paisaje de Galicia. Decidí aprender galego por capricho y por curiosidades. Quiero visitar Galicia y estoy interesado en la literatura galega. Pues decidí estudiar galego porque en muchos años un grupo de estudiantes de Las Pontes visitó mi ciudad con la que está hermandada. Entonces me gustaba la idea de poder hablar con ellos en su propia lengua. Parece que es difícil aprender este idioma. ¿Por qué? Pues en realidad no me resulta muy difícil aprender galego porque ya hace muchos años que estudio español y existen tantas similitudes con ese idioma. Pero a veces hay que lembrar las pequeñas diferencias gramáticas como la colocación de los pronomes átanos. Por ejemplo, también la conjugación de algunos verbos que son diferentes o español e incluso el vocabulario diferente. No, no me resulta difícil aprender las reglas gramaticales. Porém, pareceme más complejo asimilar al próximo día. Sí, evidentemente. A mí no me resulta más difícil la lengua oral que la escrita porque en esos momentos aún pensó en español. Sin embargo, encontró más doado leer en galego porque las similitudes con español son de ayuda en este aspecto. ¿Visitaste algún vez en Galicia? Desafortunadamente no. Quiero ir allí mucho. En ese caso, visitaré Galicia durante mi año extranjero, dentro de dos años. Ainda no, pero quiero viajar allí. Tengo previsto hacer un curso en el mes de julio. Ainda no estuve en Galicia, pero el año que viene voy a pasar algún tiempo trabajando en Valladolid. Si consigo tener algún tiempo de leer, por supuesto que visitaré Galicia. Hola, soy Miriam. ¿Comisteis alguna vez un plato típico de Galicia? Gracias. Pues, bien. Ainda no probé ningún plato galego, pero esto dudamos. Las festas galegas y la comida asociada con ellas. Me gustaría mucho probar las orejas del antroido o quizás un caldo de grelos. No, pero quiero probar un marisco porque me gusta mucho. Nunca, pero encantaría probar una típica mariscada. Oxford es famosa por la suya universidad. ¿Cómo influye esto en la vosa vida cotía? Bien, supongo que existe una cierta presión asociada a estudiar en una universidad y tal. Pero para mí es un privilegio dispor de bibliotecas enormes de primera clase y de profesores que son expertos en nuestro campo. Oxford es una ciudad inspiradora. Siento-me inmerso en el volumen intelectual. Tal vez, el principal efecto es que la ciudad está llena de estudiantes y por eso tiene una población muy nueva. Además, por la misma razón, si quieres estudiar hay una atmósfera muy trabajadora. Pero al mismo tiempo, la gran cantidad de estudiantes hay que encontrar muchas cosas, por ejemplo, contenidos, teatros, etc. ¿Cál es el lugar que más te gusta de Oxford? ¿Por qué? Vengo. Vengo. O mi lugar preferido es probablemente el mi college, que se llama Queens. Es un edificio muy hermoso que ven donde conocí a mis amigos y ya tengo muchas buenas lembranzas de este lugar. a mi graduación, agarro tener muchas más. Mi lugar preferido sería la biblioteca, especialmente a Bodger, porque me siento muy tranquilo, muy relajado, para trabajar, para soñar también. El lugar que más me gusta de Oxford es la Biblioteca de las Linguas Modernas, que se llama el Instituto Tayloriano. Me encanta porque es muy bonita y tranquila. ¿Cuál es el plato típico de Oxford? Desafortunadamente, Oxford no tiene una gastronomía especial diferente al resto del Reino Unido, pero hay muchos restaurantes de todo tipo y puede ser comer de todo. Oxford es muy internacional y por eso, en mi opinión, no hay un plato típico. Sin embargo, yo adoro los poninis que venden preto de mi facultad con polo, queso y mostaza de mel. El plato típico de Oxford para estudiantes es el kebab. El más famoso kebab es el de Hassan's y está muy próximo al mi colegio. Y me gusta mucho ir a Hassan's a altas horas de noche. León Unido. Los cibitos. Los Wenn deras sonido. Los cibitos. Los oportunidades de las que ganen啥